Porque lo nuestro es aquello que nos hace únicos, es el privilegio de nacer en una tierra con tesoros naturales, incomparables, el conocimiento ancestral y la calidad humana que tiene nuestra gente. Es nuestra historia, es la capacidad de evolucionar sin perder nuestra identidad. Por eso, trabajamos en defensa de lo nuestro, para salvaguardar la memoria, para garantizar su conocimiento de las futuras generaciones y para que el mundo conozca el valor de Minariño. El Plan de Desarrollo Minariño, en defensa de lo nuestro, se construyó y aprobó como fruto de un gran esfuerzo colectivo, adelantado en momentos de suma dificultad, como el producido por la crisis sanitaria, social y económica a causa por la pandemia del COVID-19. Los niños, niñas y adolescentes fueron fundamentales en la construcción de nuestro Plan de Desarrollo y para ello se construyó una estrategia comunicativa denominada Minariño Cuenta, una estrategia centrada en la producción de textos narrativos, donde los niños del departamento expresaron su Nariño soñado. Este insumo permitió plasmar en el Plan de Desarrollo Departamental los intereses y necesidades de su territorio. Con niños, niñas y adolescentes, construimos a través de cuentos nuestro Nariño soñado. Acompáñanos en este diario y conoce a Minariño. Las temáticas de los cuentos se desarrollaron en el marco de los ejes del Plan de Desarrollo Minariño Inclusivo, Minariño Conectado, Minariño Seguro, Minariño Competitivo, Minariño Sostenible. Los textos fueron seleccionados con base en ítems concretos de evaluación. Como resultado de esta convocatoria, 2.500 niños, niñas y adolescentes participaron activamente en la construcción de estos cuentos. Sus narraciones fueron incluidas en el Plan de Desarrollo y además quedaron plasmados en el libro Minariño Sueña, distribuido en todas las bibliotecas públicas de nuestro departamento. Hice parte de la construcción del Plan de Desarrollo Minariño en defensa de lo nuestro. Mi cuento hizo parte del eje Minariño Sostenible pensando en la protección y cuidado de la madre territorio. También mi escrito revela la realidad que vive mi comunidad y las luchas que se han emprendido para defender el territorio. Una de las apuestas más importantes en nuestro Plan de Desarrollo Minariño en defensa de lo nuestro es consolidar las redes de conocimiento local. Queremos una infancia y una adolescencia con más acceso a oportunidades de educación y que éstas no se limiten a las aulas de clase. Trabajamos por la conectividad digital por tener más y mejores puntos de acceso a Internet y a nuevas tecnologías en la región. Reactivamos el acceso a la información y el conocimiento a través de cursos gratuitos y temáticos abiertos acorde al entorno de los niños, niñas y adolescentes. Los y las nariñenses avanzaremos en el propósito de construir un departamento más incluyente, sostenible, seguro, competitivo y conectado, con una administración transparente y eficiente. Apoyamos la participación de los niños y niñas y adolescentes en las mesas municipales y mesa departamental de infancia y adolescencia. Nuestro objetivo es propiciar condiciones de participación y oportunidad en diferentes programas de fomento y desarrollo deportivo, cultural y social. Somos una región multicultural con una riqueza invaluable. Desde nuestro Pacífico participamos en la construcción del Plan de Desarrollo a través de la Escritura. Mi Nariño Cuenta nos dio la oportunidad de narrar nuestro territorio, una tierra que sueña con un futuro en paz. Del 2 al 6 de enero visita Nariño el Carnaval de Negros y Blancos, una forma de reencontrarse, de reconstruirse y de darle al corazón los latidos necesarios para el nuevo año. Sean bienvenidos y bienvenidas a la única fiesta donde pintarse el rostro es patrimonio humano. Mi Nariño es una tierra privilegiada, rodeada por volcanes, montañas y una amplia llanura costera. Su encanto radica en la particularidad de acentos y rostros de su gente, que guardan en su herencia indígena las creencias, los hábitos y costumbres de un territorio amable que recibe con cariño a todos sus visitantes.